Sean todos bienvenidos a un video más de Gol Viral, así empezamos con una nueva aventura futbolera. Ni sus ganas por pelear cada pelota desde el primer minuto de juego o su remate desde la media cancha tuvieron eco en algunos de sus compañeros, que no rindieron al nivel esperado en el Estadio Nacional. El último martes, Gianluca Lapadula completó 90 minutos de juego más con la selección peruana. Sin embargo, su aporte no pudo inclinar la balanza en favor de la escuadra Blanquir-Roja, la misma que no pasó de un discreto empate 1-1 contra Venezuela, reafirmando su último lugar en la tabla de posiciones del presente proceso rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien él, Bambino no pudo ocultar su pesar y frustración por un nuevo partido sin conocer la victoria de manera oficial, aprovechó el momento complicado que se vive en tienda Blanquir-Roja para reafirmar su amor por el país que le abrió las puertas y que permitió conectarse con sus ancestros a través de un balón. Por ello, Gianluca Lapadula, quien le dio la asistencia a Yoshimar Yotun, usó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje que, sin duda alguna, reconfortará un poco a la hinchada de la selección peruana en este difícil presente. Sobre todo en este momento, Te amo Perú, sostuvo el delantero de Cagliari de Italia. Cabe destacar que el delantero italo-peruano espera alcanzar su primera participación en un mundial en 2026, ya que no fue parte del proceso rumbo a Rusia 2018, quedándose en la puerta de esta experiencia tras caer en el repechaje contra Australia en la última edición de las eliminatorias. Para Norteamérica 2026, Gianluca Lapadula acumula 156 minutos, 46 frente a Bolivia y 90 ante Venezuela. En total, el 9, marcado 8 goles con la blanquí roja en 29 presentaciones, 3 en la Copa América 2021, 3 en las eliminatorias para Qatar 2022 y 2 en partidos amistosos. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Luego del partido contra Venezuela, la selección peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las eliminatorias. Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquí rojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y bueno mis amigos de Gol Viral, así finalizamos el video del día de hoy. Gracias por mirarnos, ya nos vemos pronto mi amigo futbolero. La suplencia, no sé, pero no podía moverse sin ritmo, sin ser el André Carrillo que siempre ha sido. Le agradecemos el pedazo de jugador que es, el crack que ha sido y que ha sido fundamental en los 7 años de Gareca. Pero hoy creo que ha sido su último partido con Perú. No está, ya no está. No está. Y saca Grimaldo. Y lo saca Reina. Sí, ciertamente Reina no había hecho un gran partido, pero trababa todas, peleaba todas, se la generaba. ¿Por qué saca esa Reina? Ve el fútbol con la nuca. Lo pone Adison Flores por banda cuando ha jugado en la U en su mejor nivel en los últimos meses como segundo delantero. Y termina jugando de pivote defensivo en la posición de 6. Y lo arrima Yotun por izquierda de marcador izquierdo al pie, al pie más limpio de Perú. Al que te da salida limpia, al que lanza 40 metros y te genera una posibilidad de gol. Lo arrima contra el córner ahí a marcar una punta. Lo saca de la jugada, al que había sido hasta el momento el mejor jugador. Lo saca Piero Quispe, que va siempre para adelante. No lo pone a sol. Está solo, no lo aconsejan, no le dicen nada, no lo ayudan. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo la información, que en unas horas el directorio le va a pedir su renuncia. Pero él no va a renunciar. Porque en la conferencia de prensa ya nos dejó claro que no va a renunciar. Lo van a tener que sacar. Y la gracia y el chiste a Lozano le va a costar el doble. Era tan fácil y por de areca pagarle un poco menos de lo que ya ganaba negociar como gente, como gente y no maltratarlo como lo maltrató, como si fuese una cosa así. Lo maltrató. Y ahora va a tener que pagar si quiere sacarlo la indemnización. La indemnización y a un nuevo técnico. Una federación que entiendo no tiene mucho dinero. O entendería, tiene dificultades económicas. Porque no se va a ir. ¿No me creen a mí? Escúchenlo, Reynoso. Usted menciona que no quiere caer en especulaciones. Y por eso le pregunto a usted, ¿qué es lo que le motiva a seguir luego de escuchar por tercer partido consecutivo a los hinchas? ¿Qué lo motiva a seguir, le preguntan? ¿Cuál es la oportunidad en el que, y usted me corregirá si me equivoco, probablemente sea el momento más difícil de su carrera como entrenador? Gracias. Sí, puede ser. Puede ser. Pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma. Se respeta. Pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Yo vine a tratar de ayudar a la selección en el corto plazo para clasificar. Y en el mediano y largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que están claras que nos están faltando y pareciera que no nos damos cuenta. Siguiente pregunta, Diario El Comercio. Juan, por aquí. Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera estos rumores, esas informaciones que se vienen dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho el vestuario. Pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensar. Siguiente pregunta, Luis Ollola, Condón Deportivo. ¿Cómo estás, Juan? Se ha cumplido la tercera parte del proceso. Y en este proceso no has conseguido repetir una formación. ¿Te está costando encontrar el 11 idea? Sí, nos está costando. Nos está costando por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas. No están, de repente, como para aguantar los 90 minutos. Y esa situación no complica dejar armar un plan de juego. No edifica a un jugador. Los mata a todos. Los mata a todos. No juega en sus clubes. No están para jugar 90 minutos. Mucho mérito también de Venezuela. O sea, los arrima a todos. No los edifica. No los construye. No se inmola a él.